La reconocida revista económica de Forbes ha publicado su ranking anual de los equipos de fútbol más valiosos del planeta en 2024. Son del viejo continente, principalmente de la Premier League de Inglaterra, la Liga de España y France, Ligue 1, 10, Arsenal, con 2.600 millones de dólares. Número 9, Chelsea, con 3.100 millones de dólares. 8, Tottenham, con 3.200 millones de dólares. Número 7, Paris Saint-Germain, con 4.400 millones de dólares. Número 6, Bayern Munich, 5 millones de dólares. Número 5, Manchester City, 5.100 millones de dólares. Número 4, Liverpool, 5.370 millones de dólares. Número 3, FC Barcelona, 5.600 millones de dólares. Número 2, Manchester United, 6.550 millones de dólares. Número 1, Real Madrid, con 6.600 millones de dólares.